¡Eh! ¡Por favor! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, socorro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vente a la policía! ¡Vente a la policía! ¡Eh! ¡Vente a la policía! ¡Vamos a la policía y le hablamos! ¡Ya, ya! ¡Llámala! ¡Llámala! ¿Al momento de afuera qué número es? ¿Cero noventa y uno? 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 ¡Esto me calles! ¡Ah, no, no! ¿Estáis sabiendo que están en el canje, están cerrando...? ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Este es lo lo...! ¡Este es el caer tú...! 193 Tú no sabes lo que va a hacer 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 Hay un club que me está buscando una chica que me está robando la acerobe del tajero Están aquí Somos varios Estamos aquí Sí, bueno, estamos aquí Ahora ya está parado Pero el chico está aquí Tiene que irse Tiene que irse ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú en ningún lado Tú en el pors goddamn Ya no han venido Va, ¿ better job? Vamos, a que encuentre ¿Está con el rapvio? Últale En cuanto llega millennials ¡Hey! ¡Pues tampoco lo voy a hacer! Espera oen No, 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 no. No, 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 no.